Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, pues por aquí les quiero compartir lo que es el flyer de la próxima semana, que va a ser 17 de octubre y van a estar terminando lo que es el día 23 de octubre. En esta ocasión tuve la dicha de que el manager me diera el flyer adelantado y podamos guardar nuestros cupones que tengamos para la próxima semana si es que nos convienen. Y bueno, por aquí vamos a tener la oferta de los chocolates, compras 15 y te van a estar regresando 15 dólares en Easybee. Y bueno, para aquí esta oferta tenemos cupón, creo que nos está otorgando la máquina roja de 5 en 5. Miren, entonces traten de guardar ese cupón para la próxima semana. Vamos a tener también ofertas de los cosméticos de L'Oreal, van a estar compras 2 y te regresan 5 dólares, el límite de una vez por tarjeta, también vamos a tener cupón misterioso para los cosméticos de Covergirl, compras 2 y te regresan 6, también los cosméticos de Maybelline, compras 2 y vamos a recibir 5 dólares, y vamos a tener cupones de 2 dólares, wow, cupón digital. También para los cosméticos de Revlon, compras 15 y te regresan 4. Bueno, creo que la oferta de los cosméticos de Revlon está mejor esta semana que estamos. Déjenme les busco lo que es el flyer, a ver, a ver, a ver, para que ustedes puedan aprovechar ya sea esta semana o la próxima. No, es igual la oferta, así que como quieran ustedes realizarla, esta o la próxima. Y bueno, por aquí tenemos más chocolate, sabemos que ahorita es la temporada del chocolate, compras 2 y te dan 1 dólar, así que nos quedan por 1 dólar o 50 centavos cada chocolatito. Aquí también tenemos más ofertas en chocolates. Y bueno, por aquí, este, para las tarjetitas de Hallmers, hay que estar con el pendiente. Si es que ustedes tienen cupones de 3 dólares en la compra de 2, hay que guardar ese cupón para la próxima semana, porque miren, por aquí nos van a estar dando 3 dólares en Extra Pots Límite de una vez por tarjeta. Así que, ojo con esta compra. Probablemente puedan calificar hasta las bolsitas de 49 centavos. Ustedes saben que a veces nos dejan saber esto, pero puede haber errores. Entonces, por aquí también tenemos en juguetes 2.99 van a estar, miren. Ahí están, taran, taran, y bueno, por aquí tenemos buenas ofertas, lo que es en las tarjetas. Estas de las Geekers, compras 50 y te van a estar regresando 10 dólares en Extra Pots Límite de una vez por tarjeta. Entra Domino's y DoorDash, por si ustedes quieren ordenar comida. Y bueno, por aquí, por aquí, que más solamente ofertas. Y regresa nuevamente la oferta de gastas 30, te dan 10 dólares en Extra Pots Límite de una vez por tarjeta. Vamos a tener cupón digital, cupón digital para los Downy y Time. Así que van a estar también lo que es el Palmolive a 99 centavos. Y vamos a tener cupón digital de 25 centavos, quedándonos por 75 centavos. Miren, este nos va a quedar por 99 centavos, 9.99, te dan 9 dólares en EasyBit, te quedan por 99 centavos, límite de una vez por tarjeta. Así que tenemos buenas ofertas. Este flyer se los iba a compartir el día de ayer lunes, pero la verdad que se me pasó, se me pasó. Pero por aquí, miren, tenemos estas galletas, las barritas, perdón. Estas están a 3 por 6 dólares, van a estar, compras 3 y te regresan 1 dólar. Así que te quedan a 5 dólares por las 3, que está súper, súper bien. Si ustedes tienen cupones, pues también los pueden incluir. Y bueno, también tenemos esta promoción de compras 2 y te regresan 2 dólares en EasyBit. Están entrando a las mascarillas. Si esta compras una y la otra te queda con el 40% de descuento. Vamos a ver si tenemos cupones de la caja roja para esos productos. Y bueno, por aquí tenemos la oferta de gastas 10 y te dan 3 dólares en EasyBit, límite de una vez por tarjeta, que es en estos. Miren, por ahí está. Y por aquí tenemos la oferta de los cosméticos de L'Oreal. Vamos a tener cupones. Por aquí está esta oferta. También compras 10 y te regresan 2. Y miren, la oferta de los Iris Spring. Bien, yo siento que esta semana está mucho mejor, porque estos van a estar a 4.99, compras 3 y te regresan 5 dólares. Así que les conviene la semana de ahorita que estamos, que es octubre 10 y termina el 16. Así que esta sería mucho mejor la oferta que estamos a esta. Esta no siento que sea tan buena. Pero bueno, ahí les dejamos a ver. Y por aquí también tenemos esta oferta. Te compras 2 y te regresan 2 dólares, límite de una vez por tarjeta, compras uno y el otro te queda con el 40% de descuento. Y por aquí llegan las maravillosas ofertas nuevamente de los productos de L'Oreal. Compras 30 y te regresan 10 y vamos a tener cupones, cosméticos de Garnier. Compras 2 y te regresan 5. Compras uno y el otro te queda con el 40% de descuento. Y bueno, por aquí está nuevamente la promoción de L'Oreal. Del Dove, compras 2 y te regresan 2 dólares. Van a estar en especial a 2 por 8, 3 dólares en cupones, en la compra de 2, buen cupones. Van a salir buenos cupones este fin de semana. Así que hay que estar con el pendiente. Cupón de Tresemme, de los L'Oreal, el Vive. Van a estar a 2 por 8, compras 2 y te regresan 3. Vamos a tener cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Y para los Garnier Fruities, por aquí Garnier Huggler, L'Oreal. Y bueno, para las pinturas Garnier también. Y miren por acá lo que tenemos. Compras 4. Ahí está, miren. Creo que es una nueva promoción o qué? ¿Qué es eso? Bueno, ahí les muestro. Y por aquí tenemos esta oferta de estas pinturas. Compras 1, te regresan 4. Compras 2, te regresan 10. Bueno, por aquí tenemos la oferta de los Desodorante Axe. Estos están a compras 1. Con el otro 50% de descuento. Compras 2 y te regresan 2 dólares. Así que es límite de una vez por tarjeta. Y miren esta maravillosa oferta. Esta oferta va a estar buenísima. Caliente, caliente, caliente. Como no se imaginan. Compras la cantidad de 4. Te regresan 6 dólares en extra. Recuerden que la máquina roja nos está dando buenos cupones. A mí me da muy buenos cupones en Head & Shoulder. Vamos a tener cupón digital de 3 dólares. Así que podemos combinar la oferta del Pantene, Head & Shoulder, Herbaleses o estos Pantene que van a estar a 3 por 15. Al igual vamos a tener cupones con estos. Así que vamos a tener que revisar esas ofertas. Y bueno, aquí vamos a tener los Speed Stick que son los desodorantes de hombre y de mujer. Que están, no solamente van a ser de hombre y van a ser en paquete. Compras uno, el otro te queda al 50%. Te dan 2 dólares en Incivil. Y por aquí tenemos la oferta del Dove. Estos están compras uno, el otro te queda al 50% de descuento. Vamos a tener cupones. Compras 3, te regresan 5. Aquí está esta oferta. Perdón, compras 2 y te regresan 5. Wow, esta semana que viene va a estar buena, va a estar caliente. Muchísimas ofertas que tenemos por aquí, miren. Ahí les voy a mostrar, ok. Y la oferta de las Any One Points. Compras 30 y te regresan 10. Tengo cupones para estas y también tengo cupones de la caja roja. Así que probablemente los voy a estar dejando para la próxima semana. Aquí también tenemos para las All Weights. Compras 25, te están regresando 10 y van a estar a 20.99. Y por aquí lo que nuevamente nos va a quedar gratis va a ser esta oferta. Esta oferta. Esta oferta va a estar buena. Si tienen cupones de gastas 20 o gastas 30, te descuentan 5. Oh, buenísima oferta. De la caja roja también vamos a tener de las Crest. 6.99, compras 2, te van a dar regresa 4 dólares. Y para el enjuague Crest Scope 4.79, te regresan 2 dólares. Límite de dos veces por tarjeta. Al igual las pastas colgate. Miren, van a estar a 3.99, compras 2 y te regresan 5. Cupones de 50 centavos. Vamos a tener cupones digitales para estos. Aquí nos dejan saber. Y bueno, no se acaban las ofertas. Por aquí vamos por más. Aquí van a estar esta oferta. Gastas 25, te regresan 5. Entran todos estos productos. Creo que son como orgánicos, algo así. O no sé, son como orgánico. Creo que sí. Son toallas femeninas, tampas, todo eso. Fíjense que estas toallas me las ha pedido mucho mi niña. La grande me las ha pedido. Pero yo la verdad no le había puesto atención a estas. Pero dice que son muy buenas. Fíjense que mejor ellas saben, no yo. Entonces voy a tratar de comprar esta oferta. O voy a tratar de revisar si es que tengo cupones para estas de la caja roja. Porque yo no he visto cupones de estas toallas. Y bueno, por aquí tenemos oferta en leche. Oferta en estas también. Que al igual, miren, aquí están. Y también en las ulcerin de estas. Estas van a estar a comprar 1 y te regresan 3 dólares. Y bueno, aquí entran todos estos productos. Ahí está la oferta también de las Juvai Cottes. Están a 7.49, te regresan 3 dólares. Y también tenemos cupón para imprimir de 1 dólar. Así que en coupons.com hay un cupón de 1 dólar para que ustedes lo puedan imprimir. Así que también tenemos de las Carfree o de las Tampats. Compras una y el otro, te quedan 50. Compras dos y te regresan 3 dólares en Estrobats. Límite de una vez por tarjeta. Y bueno, por aquí entran nuevamente las ofertas de este medicamento. Compras 30, te regresan 10. Límite de una vez por tarjeta. Por aquí está esta oferta. Compras una y te regresan 2. Y bueno, por aquí tenemos otras. Aquí está, miren, esta. Compras dos y te regresan 10. Y aquí pues solamente están en promoción. Y se acabó la oferta del flyer. Bueno, oferta buenísima para los nexos. Este fin de semana van a llegar cupones buenísimos de 5 dólares en la compra de 1. De los nexos, compras 30 y te regresan 10. Hay que guardar cupones para estos. Si es que tienen cupones de la caja roja, gastas 18, te descuentan 4. Hay que guardar esos cupones para la próxima semana. Bueno, oferta de gastas 25, te descuentan, te dan 5. Ay, yo no sé por qué me descuentan. Te dan 5. En Extra Buds, aquí también está esta oferta. Gastas 15, te dan 5 dólares en EasyBee. Aquí está esta maravillosa oferta. Que también está entrando lo que son las ofertas de papel, jabón. Y bueno, por aquí les muestro esta oferta que va a ser caliente. Yo tengo cupones de la caja roja de gastas 10 y te descuentan 3 dólares. Oh my God, buenísima oferta. Gastas 20, te dan 5. Están entrando los Kleenex. Va a haber cupón de la caja roja de 1 dólar de descuento en la compra de 2. Y van a estar a 2 por 3. Vamos a tener las servilletas papel, Scott Viva. Y el Scott, las servilletas 6.99. Vamos a tener cupones de 2 dólares para el Pursill. Está a 5.99. Así que esta oferta va a ser caliente, ¿ok? Y bueno, tenemos cupón de 50 centavos para el Scope. Que llegó este fin de semana. Y por aquí tenemos oferta de Total Home. Que incluye los platos, vasos y bolsas. Por aquí compras 15, te dan 5 dólares en Extra Buds. Y por aquí tenemos, ¿qué más? Ofertas del Crest. Miren, 3.49 van a estar, compras 3. Y te dan 4 dólares en Incivil. Límite de 2 veces por tarjeta. Y las de Neutrogena van a estar a compras 2 y te regresan 2. Una compras a precio regular. La otra 40% de descuento. Así que va a estar buena estas ofertas. Y miren nada más. Si tienen bebés y quieren pañales, va a ser buena oferta. Compras 25, te regresan 3. Va a haber cupón digital. Así que ojo con esta compra. Ahora, si ustedes tienen bebés, quieren aprovechar estas ofertas, también tenemos ofertas en pañales. Ahora sí, ya no está incluida en la oferta. De gastas 30, te dan 10. No, ahora está individual. Así que gastas 25, te regresan 7. Y por aquí tenemos la oferta de las All Weights. Stampats, compras 25, te dan 5 dólares en Incivil. Límite de una vez por tarjeta. Así que es todo lo que trae lo que es este flyer para la próxima semana. Así que hay que estar al pendiente. Tienen cupones, por favor, traten de revisarlos para salvarlos para la próxima semana que viene. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó este video, no se les olvide regalarme un like. Y si aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, ya que es completamente gratis. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.